Cuando ingresamos en el año 96, éramos un montón, muchísima gente intentando estudiar comunicación en una escuela que apenas tenía dos aulas, mucha voluntad pero muy poco presupuesto. Desde ahí en más todo comenzó a cambiar, fundamentalmente en los últimos años en donde se duplicó la posibilidad de espacios para que los estudiantes tuvieran la posibilidad de formarse en comunicación. También en estos años la profesión, el oficio se puso en debate, se puso en discusión en toda la sociedad. Por esos motivos y por tantos otros más, la gran escuela de ciencias de la información se merece hacer facultad.